La imagen que tengo de mí a los 16 años es que siempre estaba rodeado de amigos. Era lo que más deseaba y esperaba del mundo. Estaba deseando llegar del colegio para salir, jugar a fútbol, hacer cabañas, a meternos en algún que otro lío. Es curioso cómo con el paso del tiempo nuestras prioridades van cambiando. Pensaba que siempre iba a ser así, que siempre iba a querer estar con mis amigos. Pero la única constante es el cambio. Luego vinieron las drogas, la música, el salir, el beber. Y fue en ese punto exacto en el que me empecé a apartar de esa vida en la que estaba rodeado de amigos y empecé a tener hábitos más solitarios. Porque me parecía todo demasiado estridente. Me parecía todo muy vacío. A mí siempre me ha gustado mucho ir a la esencia, ir al corazón de las cosas. Y si os dais la profundidad, ver si resuena conmigo o no. No quiero que me malinterpretéis, he pasado noches espectaculares con mis amigos. Pero me estaba dando cuenta o me empecé a dar cuenta de que esa vida nocturna no iba para nada conmigo. Quizás porque soy demasiado sensible. Quizás porque en aquella época fue cuando empecé a tener los primeros síntomas de ansiedad. O simplemente porque soy así. La cuestión está en que como nos educan, haciendo callar esa voz interior, haciéndonos ver que nuestra intuición no tiene validez ninguna y lo que viene de fuera es lo bueno, lo auténtico o lo que tiene validez, yo pasé mi juventud saliendo de fiesta bebiendo porque era lo que hacía la gran mayoría de mis amigos. Esto viene bastante del colegio y por la educación que hemos recibido. Yo recuerdo mi paso por el colegio en el que me enseñaron a obedecer, a no destacar mucho del resto y a memorizar un montón de chorradas que no sirven para nada, a mí no me han servido para nada. Pero bueno, este es otro tema, ya lo trataremos en otro vídeo. ¿Qué pasó después? Pues que a los 17 años monté una banda de rock. Vosotros imaginaros una persona que ya intuía que le apetecía estar solo, que le abrumaban un poco las multitudes, pues conciertos, gente, música, noche, salir de fiesta. Y ahí por primera vez me di cuenta de que ya me pasaban cosas poco comunes, mientras a mí me gustaba escribir las letras, estar las noches en el local, haciendo música. A mis compañeros de grupo les apetecía salir, beber, conocer gente nueva. Y ese fue un punto en el que dije, yo quizás no disfruto con ese tipo de cosas. Nunca he sido muy dependiente de los demás, empecé a trabajar muy pronto porque siempre anhelaba esa sensación de libertad, de responsabilidad, de que nadie se tuviese que hacer cargo de mí. Y entonces llegó el segundo punto de inflexión. Como necesitaba dinero para el grupo, porque los grupos de música consumen mucho dinero, busco un trabajo, busco un trabajo de cara al público en un media mar que estaba en la zona donde yo vivía. Entonces fue la hecatombe. Yo acababa agotado de estar relacionándome con gente, estar constantemente preguntando, hablando y no quiero que me malinterpretéis. Me encantan las personas, me encanta dialogar con las personas, pero me abruma la gente. He buscado mucha información acerca de mi personalidad, de por qué me siento así. Algunas personas dicen que soy Paz, persona altamente sensible. No lo creo. Otras me han dicho que si soy introvertido. Tampoco lo creo porque tengo muchas habilidades sociales y nunca he tenido problema con relacionarme con los demás, con ligar, con conocer gente. Pero en definitiva, al final acabé por hacer caso a mi intuición, por respetarme a mí mismo y darme lo que necesitaba. Cuando necesito estar con gente, pues evidentemente incluso llego a querer estar con gente. Pero sí que es verdad que la mayor parte del tiempo lo paso en solitario, con mis proyectos soy una persona bastante solitaria, disfruto mucho de mí mismo y de hacer cosas para mí, respetándome a mí, honrándome a mí. Por eso una de las razones por las cuales no tengo muchos amigos es porque me respeto, porque me doy lo que necesito y porque no dejo de entrar a cualquiera en mi vida. Puede parecer curioso, explico mi vida por internet, pero sin embargo no dejo de entrar a cualquiera en mi vida y os voy a explicar por qué. Eres la media de las cinco personas con las que más frecuentas o con las que te rodeas y esto está científicamente probado. Si tú tienes un entorno en el que le gusta salir de fiesta y beber, aunque a ti no te guste, acabarás saliendo de fiesta y bebiendo más que si hubieses estado en solitario o con otro tipo de personas. Si te rodeas de personas que le encanta leer, al final te recomendarán libros, te empezarán a interesar y acabarás leyendo. Es por eso por lo cual yo soy muy exigente con las personas que colaboro, con las personas que me rodeo, porque no dejo entrar nada que sea tóxico para mi vida o que me pueda desviar de lo que yo considero importante. Nuestro tiempo aquí es muy limitado. Piénsate muy bien con quién lo quieres compartir y quién te suma. Sí que es verdad que de todo el mundo se puede aprender y de todo el mundo puedes extraer algo bueno, pero todo el mundo tiene su lado bueno y su lado negativo. Si ese lado negativo pesa demasiado, es mejor que lo descierres tu vida y que realmente atraigas a personas que te sumen, que te valoren o por lo menos que te acepten tal y como eres, tal cual eres. Yo he visto un montón de amigos descarrilarse porque se han empezado a rodear de personas que eran unas cabras locas y han acabado pues como ese grupo de amigos con el que se juntaban. Pero es que con los amigos pasa como con todo. Deja entrar en tu vida solamente aquello que sea excelente, en tu cuerpo, en el alimento. Está bien, por ejemplo, es un buen símil querer intimar, pero no dejas que cualquiera toque tu cuerpo o que cualquiera toque tu alma, pues con los amigos pasa un poco lo mismo. Sería como trasladar el minimalismo, lo esencial, las personas que te suman y realmente tienen un significado para ti y el resto pues o te deshaces de ellos o tienes una amistad así como más superflua, más de tanto en tanto. El segundo motivo por el cual no tengo muchos amigos son mis proyectos y es que estoy muy conectado con mi propósito de vida y realmente estamos haciendo cosas espectaculares. Vamos a revolucionar el mundo de los cursos online, vamos a revolucionar un poco la educación y eso en realidad me quita bastante tiempo. Como os he comentado, nuestro tiempo ilimitado al final son cuestión de prioridades y actualmente pues mi prioridad están puestas en mis propósitos. Quiero encontrar un equilibrio porque creo que la vida no se basa solamente de una pata. Cuando ponemos demasiada energía en una pata, la mesa es inestable y puede caerse. Entonces siempre intento tener amigos en los que pasar una tarde a hablar de cosas interesantes, profundas, pero que tampoco me desvíen de lo que es mi objetivo y de lo que es mi propósito y con lo que disfruto. Antes decía que sí a todo fallándome a mí mismo por querer contentar a los demás, pero es que cuando nos fallamos a nosotros mismos le estamos mostrando a los demás que pueden fallarnos. Esto puede parecer muy profundo, pero el ojo humano o la intuición humana está entrenado para ver todo este tipo de actuaciones sutiles. Entonces ahora priorizo mi intuición. Nunca sabemos si elegimos por una creencia, por un condicionamiento social o es una elección libre. La cosa está en que por mi naturaleza, la mayoría de veces prefiero quedarme con mis proyectos. Otro motivo es la edad. Es curioso como con el paso del tiempo, lo que al principio te parecía una éxtasis total, que era quedar con tus amigos, ir de aventuras, era con lo que yo más disfrutaba, con el paso del tiempo te vuelves más solitario, te encierras un poco más en ti mismo. Madre mía, me estoy escuchando y parece que está hablando un abuelo. Pero es así, la edad te lleva a un trabajo de 8 horas, casa, hijos, y al final las personas que te rodean pues tienen menos tiempo. Con el tiempo nos volvemos más solitarios, supongo que es normal, ley de vida. Por un lado pienso, ¿por qué querer ir en contra de eso? Pero por otro lado, creo que en ocasiones deberíamos salir de nuestra cueva y relacionarnos más. Nuestra pequeña rutina junto a las nuevas tecnologías han hecho que relacionarnos cada vez nos cueste más, sea un esfuerzo extra. Quiero que se me entienda bien, relacionarnos nos da vida, relacionarnos es bueno para el ser humano, tener amigos, socializar, pero creo que también la pandemia ha hecho mucho mal. Nos hemos encerrado en nuestras propias burbujas y yo me doy cuenta cuando voy a los supermercados, que soy una persona muy observadora, y veo que las cajeras no te miran a los ojos, están como a lo suyo, en la mente. Quedas con amigos y hay ese miedo, ese miedo de la pandemia, del contagio, creo que eso ha hecho mucha mella en nosotros. Y aparte de ser observador, a veces también escucho, voy a las cafeterías en solitario y en el ambiente se escuchan conversaciones y a veces es inevitable poner la oreja. Y veo que hay monólogos, no estamos escuchando a la otra persona, simplemente tenemos nuestro propio diálogo interno y se lo vomitamos a la otra persona. Muchas veces sin preguntarle si quiere escuchar nuestra mierda o no. Si a esto le añades los móviles, que también observo muchas parejas que van a cenar, amigos y están allí y están con el móvil evadiéndose de la realidad, y nos relacionamos de nuestra burbuja con otra burbuja, pero no hay conexión, no hay mirada, no hay conversación de corazón a corazón, es todo muy superficial. Y esto me lleva al siguiente y al último punto, la falta de profundidad de las personas. Yo observo la sociedad y veo mucho zombi, veo muchas personas que se levantan con la inyección de cafeína por la mañana, hacen su vida en piloto automático y no les puede sacar de una conversación del tiempo, del fútbol o de una serie de Netflix. Ojo, que no quiero decir que eso esté mal ni mucho menos, pero estar constantemente hablando de cosas superficiales a mí me abruma. Me cuesta mucho encontrar personas con las que hablar de corazón a corazón de cosas que yo considero interesantes o por lo menos importantes. Supongo que por eso también me cuesta mucho encontrar amigos de verdad. Tengo la impresión de que cada vez somos más superficiales y de que estamos desconectados de las cosas verdaderamente importantes. Sí que es verdad que hablo con muchos de vosotros en Telegram, en los que habéis accedido al curso, que por cierto los dejo por aquí arriba, y es verdad que cada vez conozco a gente que está despierta, que está en el camino o simplemente que puedes tener una conversación interesante con ella. Pero si miro a mi alrededor, si he hecho cuentas realmente de las relaciones que tengo, se pueden contar con los dedos de una mano las personas con las que puedo tener una conversación hablando desde ser a ser, de ser humano a ser humano. Pero tengo una cierta sensación de tranquilidad, de que, bueno, tengo calidad más que cantidad. Y eso creo que en los amigos es una virtud. Nada, simplemente muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya ayudado este vídeo sobre la amistad. A mí es una cosa que, bueno, en el pasado sí que es verdad que me creaba muchos demonios internos, pero a medida que fui descubriendo cómo era, me di cuenta de que yo tenía que tener pues esa amistad verdadera y luego tener ratos de soledad, ¿no? Nada, simplemente que nos vemos en el próximo vídeo y os quiero un montón. Chao.